Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, se puede llamar todo de Dios. En su palabra dice, todo es posible, si puedes creer, hay señoritas que el Señor los va a levantar grandemente. Hay jóvenes que el Señor los quiere levantar grandemente en un ministerio. Solo déjate llenar por el Espíritu Santo, déjate llenar, déjate llenar. Vamos, abra tu boca, abra tu boca. Abra tu boca, vamos. Abra tu boca, abra tu boca. El Espíritu Santo 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 No te dejaré No te dejaré El Espíritu Santo con las espaldas de amor Hermanos y descientes casi desmayé confía en las promesas que dijo el reino Hermanos y descientes casi desmayé cumplía las promesas que dijo el reino no te dejaré ni te desampararé confía en las promesas que dijo el reino no te dejaré ni te desampararé confía en las promesas que dijo el reino no te dejaré no te dejaré ya no te dejaré ahora Dayana 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 vamos a lava 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 tú sabón ¡Tú sabón! ¡Tú sabón! ¡Tú me vuelve a matar a ti! ¡Tú sabón! 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 Te toca, te toca, te toca, te toca, sí, 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 se mueve, se mueve. Hay poder del Espíritu Santo, hay poder del Espíritu Santo, hay poder del Espíritu Santo, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Fuego que te llena Fuego que te sana Fuego que te limpia Juego de Dios se mueve, se mueve, se mueve al compaderme Más, 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 más Oh, 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 oh Juego de Dios, juego de Dios Juego de Dios, juego de Dios Juego de Dios, juego de Dios Huego que te llena, que te sana, que te limpia Huego que te llena, huego que te sana, huego que te limpia Huego de Dios y de la libertad, y de la libertad Y de la libertad, y de la libertad, y de la libertad Llénate, 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 llena llena, llena llena ¡Llénate! ¡Vamos! Llénate del poder Llénate de la gloria Ahora, 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 ahora Más Sí, sí Sí, sí Oh, oh, oh Chichobo, chichobo, chichobo Chichobo, chichobo Dí que le agracule, dí que le agracule Espíritu de permanencia va ahora Se va, se va, se va Espíritu de dolor Se quema Se quema Más 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 Chichobo, chichobo Utiweriki shokik Utiweriki badera marlagri Mas, utiweriki jelgadad Naqliwi jiweriki jeladios Más, 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 más Más Viene, 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 viene Más Ahora se rompen caderas Se rompen ataduras de Satanás Se quema, se quema, se quema, se quema Andan, tu irá, lloran, tu irán Pero felices volverán Andan, tu irán, lloran, tu irán Pero felices volverán Bienaventurados a los que lloran Bienaventurados a los que lloran Porque ellos recibirán consolación Más, 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 más es No OK No Marcribe No Los ricos lágrimas sembraron Con ricos y confesos Donde sus lágrimas rayaron Hermosas lágrimas vencerán Anda a tu irán, yo a tu irán Pero felices volverán Anda a tu irán, yo a tu irán Pero felices volverán Tú te sientas solo Tú te sientas solo Llegarás el día de Jesucristo Y jugarás con la lágrima Llegarás el día de Jesucristo Trayendo al hombro su camión En tu garganta voy a caminar Los que perdieron gran semillas Más que el hombro de mis hijos Anda a tu irán, yo a tu irán Pero felices volverán Anda a tu irán, yo a tu irán Pero felices volverán Pero felices volverán Se te quedarán ¡Se te quedarán! ¡Weleluya! 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 con marcha el adiós que no nos hagan como artículo adiós que hay alabanza su presencia han equipado que lo cobran ganar un favor de Dios han equipado que lo cobran ganar un presencia de Catata cierto que cierto que cante tocar el adiós el reloj